¡Soy Lili! ¡Oh! ¡Te ves preciosa! ¡Oh! 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 Mundo Unicornio nos mandó unos muy bonitos regalos el día de hoy. Para empezar, Jelly Bean abrió un Happy Pack llamado Fantasia y Color que contiene un montón de cosas. Viene con este cuaderno de actividades donde puedes agregar cosas sobre ti. También incluye una libreta con una pluma muy bonita de unicornio. ¡Wow! Este cuadro de logros con unas estampitas muy agradables de unicornio donde puedes poner tus avances. También viene un librito con una tabla muy interesante con la que puedes aprender a multiplicar. ¡Miren estos separadores de libros! ¡Qué bonito es verdad! También vienen recortes y un pasaporte de Mundo Unicornio. ¿Para qué es el pasaporte? Es para que pongas todos los lugares a donde vamos a ir un día. ¡Wow! El segundo Happy Pack que le llegó a Jelly Bean es uno de Destroyer. También vienen recortes agradables con las que puedes armar estuches y lapiceros. También viene un scrapbook para dibujar, una pulseruca para armar, una regla, estampitas para pegarlas en las paredes y un maravilloso folder. También viene un mega posterzote para que pases horas y horas dibujando con tus amigas. Y de Mundo Unicornio y Postres Charis nos mandaron un paquete de galletas muy especiales. ¿Y por qué son especiales? Porque no solo te las puedes comer, sino también las puedes pintar. ¡Miren acá! ¡Una linda panterita! ¡Muy bien pues! ¡A pintar sus galletas! ¡Ay! ¡Me pinté un poco! ¡Oh! ¡Qué bien están quedando! ¡Qué bonito! ¡¿De qué color es? Amadillitas en piel así es. ¡Sin duda son unas Artists! ¿Qué tal está el unicornio? Un rico. ¿Qué tal está? ¡Es bueno! ¡Es bueno que tenemos otra sorpresa! ¡Mmm! ¡Sabe rico! ¿A qué sabe? ¡A limón! ¡Ya probé a todos los sabores! Déjame ver a qué sabe ahí. ¡Mira! ¿De qué color es? Las son muy bonitas. ¿Cómo se llama ese unicornio? ¡Oto! Se llama Otto. Está muy bonito, ¿no? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Sabe bien! ¡Sabe dulce! ¿Qué es sabores? ¡Mmm! ¡Ya terminé! ¡A verlo! ¡Mamá! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Sabrosas, ¿verdad? ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Qué le mordiste? ¡Una pierna! ¡Le mordí todo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!